Por esa tarde desde el terreno Y a última vez, ya no te has ven Ya no sé lo que me ha ven Llevo ya no sé, no entiendes Sabes que son los tiempos Por esa tarde se encontró Por esa tarde se quedó Como que me desahe Con las vidas ¡Gracias!